¿Mentiras qué? Te dijo tu mamá y le creíste. Si tú eres mamá... Hola. Si te tragas un chicle, se te va a quedar pegado en el estómago como 7 años. No, no se va a quedar ni en el estómago ni en los intestinos. El cuerpo no puede digerir la goma de mascar, pero la va a sacar. Si te pica una medusa, tienes que orinar en la herida. No, te va a hacer más daño. Las uñas y el cabello siguen creciendo después de morir. No, un cadáver no puede producir células nuevas. Un año de perros son como 7 años humanos. Esa equivalencia no es exacta porque los perros se envejecen a un ritmo muy diferente. Debes tender tu cama a primera hora, o sea, en cuanto te levantes. No, porque entonces estás cubriendo todos los ácaros del polvo que se acumularon en la noche. Los delfines son los seres más inteligentes después del ser humano. No, y tampoco son los más bonitos ni los más buenos. No, no, no. No son más inteligentes que un primate o un loro y recuerdan menos cosas que muchos perros. Y por último, no debes despertar nunca a un sonámbulo porque le va a dar... Algo. Pero probablemente muchísimo coraje, pero nada más. No, no me hagas. No, no me hagas. Gracias.